El precandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero, visitó la comisaría progresenia de San Ignacio, donde expresó su interés por fortalecer la formación académica de la niñez y de la juventud. Rárbara y Manuel, dos jóvenes que están por concluir su preparatoria en telebachillerato, señalaron que este subsistema de enseñanza les dio la oportunidad de continuar con su preparación. Ella aspira a estudiar ingeniería en administración, mientras que Manuel pretende estudiar la licenciatura en contabilidad. Además de solicitar el fortalecimiento del subsistema, también pidieron al exfuncionario estatal que el programa de entrega de computadoras portátiles no se detenga, pues ha sido una herramienta fundamental para una mejor preparación académica. Saúl Rivero dijo que los programas exitosos de un gobierno deben mantenerse y mejorarse para llegar a más familias. Notivisión.